Hola peña de Youtube, aquí Mano en el Malo en Call of Duty Black Ops 3 Vamos a ver, Stronghold, duelo por equipos, mi modo favorito La peña se mueve, vamos a jugar con la P90 del futuro, alias la Weevil Y vamos a ver, ¿no? Mapa medio, tirando para grande Voy a tener que tener las distancias muy, muy mediditas, ¿vale? Muy, muy mediditas porque en cuanto me vean los enemigos me pueden hacer mucho daño Hasta en los sentimientos, ¿vale? Joder, que buena colega Me ha pillado, hay que reconocerlo, me ha pillado Cuidado que por aquí ya me estoy extrañando de que no venga nadie, ¿vale? Lo dicho, ya me estaba yo extrañando Madre mía, todo el equipo enemigo, jolín Pues sí De los que habemos, tres habían por allí nada más Tres nada más que venían a por mí Pues estupendo, yo no sé, si es que lo estaba hasta viendo, ¿no? Lo estaba hasta viendo, como vengo diciendo Vamos a poner el ojo vaticinador y vamos a ver que efectivamente iban a venir por aquí ¡Ay, mi suerte! ¡Ay, mi suerte! Bueno, ¿qué? ¿Venís o no venís? Jolín, qué buena por ahí Muy bien, compañero, la verdad que sí Nada, destripador ya sacado No me fío un pelo No me fío un pelo Ya está Este va con un fusil de asalto Y los compañeros no están avanzando por ahí Así que lo siento, no me voy a arriesgar Yo, que tengo un subfusil A caer por ahí Comandazo gratis Cuidado con la mina de por ahí No, ¿qué pasa por aquí? ¡Joder, macho! ¡No ve! ¡Uf! Coraje me da cuando pasa eso, colega Bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí bailando El baile de los tontos Y siempre muere el mismo tonto Tonto del Manuel ¡Mierda! ¡Joder, macho! No hay nadie de los compañeros ¡Madre mía! Siempre pasa igual ¡Otra vez! Compañeros que uno de ellos está FK por lo menos ¡Ah, no! Está por ahí Ahora se empieza a mover No con mucha bulla Vale, es el que me ha matado antes Venganza Vendetta Vaporeta O Vendetta Como quieran verlo ustedes Vamos a recargar ¿Vale? Por aquí no debe de venir nadie todavía Por lo menos todavía Me he metido por un lado que me gusta regular Bueno, por aquí sí estoy bien hecho para sus fusiles ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Aquí debe de venir alguien ¡Ya! ¡Ya! Si no, ya, ya Ya me está extrañando que no venga nadie ¡Comandazo! ¡Comandazo! ¡Venga, gratis! ¡Free! ¡Comandace free! Vale, está por arriba el que sea El que sea está por arriba ¿Vale? ¡Mierda! Hago ruido ahí Para que me escuchen ¿Por qué? ¿Por qué yo soy así de tonto? ¡Uf! No sé cómo me he escapado de esa Atención a este ¿Dónde vas? Ahí con el bazooka ¿Qué pasa con el bazooka? Vamos ahí con la trompeta A ver, a tocar al grupo ¿Cómo va el tema contigo, cariño? ¡Madre mía! ¡No! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡Joder! Empiezo a disparar ¿Han visto ahí ese bote que ha pegado esto? La mira al mirar ¡Joder! La mira al mirar, claro ¡Madre mía! Otro que se lleva un bote guapo ¡No veas! Han sacado los ras, los compañeros ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo revienta la peña! ¡Joder! ¡Qué alegría! Por una vez no se la han sacado hacia mí Menos mal Normalmente suele pasar eso Por aquí debe de venir peña ya mismo ¿Quién quiere un comandazo gratis? Comandazo gratis Comandazo gratis No pasa nada Comandazo gratis Bueno, bueno, bueno Vaya partida Vaya, vaya partida Ya me está extrañando que no me maten Así que fíjese y todo ¡Mierda! ¡Uy! Bien ahí, compañero Bien ahí ¡Jolín! Yo ya me veía muerto, ¿vale? Muerto, muerto, muerto Y bien, bien muerto No, veas Partida rapidilla Bueno Otro de estos Argo es algo No me quiero meter por ahí Porque ya han visto lo que me ha pasado antes Que me ha aparecido todo el equipo enemigo del tirón Ah, vale Compañeros Compañeros que Al no moverse No se podían haber encontrado con el nomad este Bien Bien ahí ese radar ¡Mierda! No, ya me lo están tirando Estoy escuchando ya los cohetazos ¡Mierda! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto que soy! ¡Qué tonto que soy! Me vienen siguiendo A lo mejor viene por aquí O me embozca por detrás Como vaya él viendo Nada, enemigo que no viene Enemigo que no viene Enemigo que no viene Vale, enemigo que he visto por ahí Bueno, enemigo que se lo han cargado Estupendo Puñetera madre Digo, de puta madre Estupendo, estupendo, estupendo Estupendo Bien, vamos bien, bien La verdad es que vamos bien A pesar de eso Los raps ¿A quién han matado los raps? ¿La peña se ha escondido de ellos? ¿O cómo va el tema con ellos? ¡Mierda! ¡Mierda! Sé que por aquí viene alguien Por aquí, por aquí debe de haber alguien Por aquí debe de haber alguien He visto a alguien Por aquí por la izquierda ¡Llamadme loco! Venga Pues nada, nada de nada Llamadme loco entonces ¿No hay nadie de verdad? Ah, por aquí sí Por aquí sí ¡Quita, quita, quita! ¡Uf! Qué raro que no me hayan matado Con la escopeta Porque ya saben El gafet que yo tengo Con las escopetas ¡Mierda! Comandazo Comandazo, estupendo VMP Pues VMP aunque sea ¡Quita, quita, quita! ¡No me la peña! ¿Cómo está? ¿Que queréis comandazos todos? Pues yo os pego comandazos ¡Joder! Menos mal ¡Uf! Compañero que me salva el culo Se agradece La verdad es que sí Se agradece Tira, tíralo donde sea De todas maneras Es por ganar los puntos Sí es por los puntos No es por otra cosa Que es por los puntos ¡Madre mía! La que le ha caído Está angelito Y no se me muere Pues bueno Si no se quiere morir Será por algo Voy a aguantar toda la vida Para pagar la hipoteca Buena persona Buena persona La verdad es que sí Hay que pagar las hipotecas Y nada Bueno, buena partida Que me está saliendo ¡Vamos para afuera! Venga ¿Inexorable? ¡Ey! ¿Inexorable? ¿En serio? ¿En serio? ¿Al tío más malo de todo Call of Duty? ¿En serio? ¡Joder! Bueno, pues nada Inexorable para el tío Más malo de todo El Call of Duty ¿Ey? ¿Era 15? ¿O era 10? Bueno, yo qué sé De todas maneras Ahí lo tenemos Voy a fijarme Porque es que no No me he fijado Nunca mejor dicho Miren, he quedado el primero Normal Me he meneado bastante Bastante 2.360 puntitos Y lo dicho Se repartean Comandazos gratis ¿Vale? La verdad que sí Así de las habilidades La verdad es que La de aquí El asesino Se recarga Muy, muy rápidamente ¿Vale? Muy, muy rápidamente Hemos empezado regular Pero menos mal Que la cosa Se ha ido remontando ¿Vale? Bueno, 18 4 La verdad Muy bien Y más para un jugador Como yo Que soy malísimo Malísimo no Lo siguiente Ya saben Siento no traer Otros modos de juegos Y demás Pero es que lo he dicho No, la Es por la gente Es más por la gente Que por mí Yo por mí Traía todos los modos de juego Lo más parecido Baja confirmada Pero es que en dominio Pero es que en dominio Joder Ya saben ustedes Cómo está el tema Espérense Espérense Que me he sacado Una racha de 15 No me puedo creer eso No me puedo creer eso Espérense Espérense Las medallas Me he sacado una racha de 15 En serio Inexorable Sí, 15 sin morir Joder Lo he dicho El tío más noobie del universo Se ha sacado Una racha de 15 Joder Bueno, pues nada No me lo creía la verdad Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda Darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho, mucho, mucho más Gracias Ya puedo morir Tranquilo De aquí a la nu que queda Pero bueno Argo es argo Gracias 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 Gracias. Gracias.